¿Qué es la visión? debido a que salen de todos del mismo lugar, salen de los aportes de los contribuyentes y viendo la situación en la cual muchos de ellos a partir del próximo mes no van a estar en condiciones de poderlos hacer, directamente nosotros no cobrarlos porque sí exigirles el esfuerzo a los contribuyentes y por ahí no tener un gesto nosotros con nuestro futuro bolsillo porque hay aumentos en los cuales no estaban tenidos en cuenta pero todavía no estaban aplicados porque eran a futuro. Pero bueno, evidentemente se entendió de diferente manera, esto es un punto de vista diferente, estamos evaluando con el bloque en primera instancia a ver cuál va a ser el paso a seguir, si posiblemente lo hagamos directamente como una resolución interna desde el Consejo en el cual le solicitamos al Departamento de Sueldo que los aumentos no se nos apliquen por lo menos a nosotros hasta que venza o termine la emergencia a 120 días y el que se quiera sumar después a esa decisión personal, como estuvieron comentando, que se sume. Nosotros desde el bloque estamos evaluando de hacerlo como bloque, hablaremos con los otros bloques también porque ya como dijiste vos, fue un voto unánime, creería que no van a tener inconvenientes tampoco los otros bloques en participar de la misma manera. De todas maneras, creo que viendo los noticieros, la información a nivel nacional e incluso a esta altura a nivel provincial, hubiese sido un gesto porque hubiésemos sido uno de los primeros en la provincia en los cuales tomábamos una decisión de estas características. No quiere decir que seamos súper inteligentes ni que seamos unos adelantados a la situación, sino que lo veíamos como una necesidad y bueno, tendrá que evaluarlo ahora en forma personal cada uno. ¿Esto se había hablado antes con el Intendente? ¿Había sido consensuado o digamos que de alguna forma también nos tomó por sorpresa la decisión de él? No había sido consensuado desde el punto de vista de que durante la mañana del día que se iba a realizar la sesión se envió el proyecto de ordenanza. Se cuestionaron algunos puntos como en el artículo 2 que hablábamos de 7 días determinada la emergencia, que se haga una rendición de cuenta de lo actuado y empezamos a charlar el tema de que si eran más días, el concejal Alonso y Valeria Sanders, el bloque de Chubudal Frente planteó que 7 días eran poco también, que por ahí tendrían que ser 30 días, el Ejecutivo nos había planteado 20, así que en la moción que había planteado el concejal Alonso nos pusimos de acuerdo en la sesión, creo que estaban presentes ustedes, y se votó la moción para modificar el artículo y que de los 7 días pasara 30. Con respecto al artículo 3, en lo particular no se mandó nada con lo que respecta a la modificación, sino que solamente un comentario y quedaron en que iban a conversar y que nos avisaban. No voy a hablar de en qué momento empezaron a llegar las ideas de modificación de ese artículo, porque ya sería una cuestión interna y tratamos de no manejarnos con dime y direte, sino con formalidades. O sea, es una de las atribuciones que tiene el Ejecutivo con respecto a algún punto en particular que esté en disconformidad con cualquiera de las ordenanzas que podamos votar aquí en el Consejo y se la tomó. La última, aunque sea en este bloque, la idea es insistir con esto y congelar los sueldos. La idea nuestra es, ya que genera tanto conflicto, esta situación, en primera instancia lo que estamos hablando es que por lo menos como bloque le pidamos al Ejecutivo a través de Hacienda para que el Departamento de Sueldos tome las decisiones, por lo menos con lo que respecta a nuestros sueldos. Después, como te dije anteriormente, si algún funcionario se quiere sumar, que se sume. Ya pasa por decisiones personales. La idea acá es tomar la decisión como equipo de trabajo.